La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gente como yo busca siempre lo que no ha de hallar Yo prefiero a ti todo lo que no tuve jamás Ahora yo quiero vivir una mano entre las nubes Poco a poco olvidarme caminando, caminando, caminando así El mañana será dedicado al amor No sucederá que yo pueda abandonarte y mi libertad yo la quemaré por ti No encontré jamás el coraje para hablarte así Más no quiero yo que la duda quede solo en ti Ahora yo quiero vivir una mano entre las nubes Poco a poco olvidarme caminando, caminando, caminando así El mañana será dedicado al amor El mañana será dedicado al amor Dedicado al amor Dedicado al amor Y mi libertad yo la quemaré por ti El mañana será dedicado al amor El mañana será dedicado al amor